¡Poderosos, poderosas! ¡Salud y buena actitud! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Me alegro. Bueno, y el pasado viernes, 17 de abril del año 2020, tuvimos la fortuna de entrevistar en nuestros lives por Instagram al famoso YouTuber de comida, del canal de comida Joe Burger Challenge. Lo contactamos, Jorge es un hombre de pila, Joe Burger Challenge, lo contactamos, estuvimos hablando con él casi una hora. Lamentablemente, pues, estaban en las historias de Instagram, no pudimos hacerlo más de 50 minutos, no pudimos, además tampoco consideramos que todas las preguntas hay algunas cosas que tenemos que editar, pero estuvieron en las historias durante mucho tiempo, casi mil personas vieron esa entrevista y he decidido, pues, colocar un fragmento de lo que fue Joe Burger Challenge en nuestra red social Instagram, el Villasmil 024. Así que, vamos con la entrevista de Joe Burger Challenge aquí en el Villasmil 024. Bienvenidos a este estreno dominical, porque estamos haciendo Instagram Live casi todos los días y después van a ver a Alfonso Lanzagorta, ese narrador mexicano, en una entrevista que va a ser de antología. Llévatelo y vamos con Joe Burger Challenge. Bueno, y si, estamos hoy viernes 17 de abril del año 2020, aquí en la República Dominicana, luego de una jornada de trabajo de pocas horas en el Mercado Santo Domingo, y comenzamos con nuestros, eh, nuestros live. Ya ustedes han visto a Andy Chávez, al pelotero de la patria, Miguel Tejada, tenemos a Olar Meat, Olar, Hello Net, Hello Net, Hello Net, Hello Net, Hello Net, Hello Net, y tenemos a muchas personas, el día de, vamos a tener a otras personas. Y hoy tenemos en vivo y en directo desde España, a el comedón más famoso de Internet, por lo menos para mí, Joe Burger Challenge, que en este momento estamos para que en un minuto exactamente, nosotros comencemos nuestra transmisión a las cuatro y media de la tarde, hora de la República Dominicana. Así que, ahora sí comenzamos. ¡Codos somos, todos! ¡Saludos! ¡Qué buenito! ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Sí, como youtuber, comenzando, es... Bueno, soy muy feliz, con 27 años de experiencia, y de verdad que nunca me había emocionado tanto que una celebridad de YouTube como Joe Burger Challenge ya ha estado, así que tenemos en vivo y en directo, al que yo considero el comedor más famoso de Internet, a Ocini, Stitch, tenga más, el señor que usted, para mí, usted es el más importante de la verdad. Yo, Burger Challenge, en vivo aquí, en el Villa 1024, desde la República Dominicana, como que aporta yo. Muchas gracias, por aquí estoy, muy bien. En casa estamos, puede salir. Bueno, estaba viendo tu video del chuletaje, es de horno súper, súper espectacular. Hay que utilizarlo al máximo. Oye, pero hay una cosa que te quería preguntar, a ver, no escucha la pizza con piña, pero sí le escucha la pizza con piña, no tiene contradicción, no, 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 no es una contradicción, o sea, me parece el kiwi queda mucho más suave que la pizza, la pizza le da un tono, una práctica, una dulce, que no casa mucho, pero el kiwi queda bien, queda suave. Bueno, yo, mira, ya tenemos varias preguntas que la audiencia, ahí tenemos un problemita, creo que como la razón es de 36 personas. Joe, ¿dónde estás, Joe? Joe, se fue Joe. ¿Y eso me había aquí mismo? Bueno, yo, tenemos varias preguntas de la audiencia, puse a los speakers para que te hagan preguntas, pero yo antes que veamos conocerte, más que todo, ¿cómo nació, antes de comenzar con la pregunta de la audiencia, por supuesto, como hacer un perfil? Joe, ¿cómo nace esta afición de la comida? ¿Cómo nace la afición de comer y cómo fue todo eso contra un canal y cuento de comida y todo eso? A ver, en realidad, la afición como tal, eso siempre, siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre, siempre, siempre he comido, siempre, ni comer, he comido siempre mucho y me gusta mucho comer. Y, bueno, pues, un día se me ocurrió que esto lo podía convertir en una forma de... de contar historias con la comida y enseñar a la gente lo que pongo. Y, bueno, pues, se me ocurrió hacer el canal de YouTube y aquí estamos. Bueno, ¿cuál es tu nombre, tu nombre, lo puedes decir, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre real es... A ver, mi nombre real es Jorge, pero se me hace muy raro ya que alguien me llame Jorge, no, a mí me llame Jorge, pero... mis amigos siempre me han llamado yo y ya se me hace muy raro que me llame, que me llame un día de hacer. No me... De hecho, no me gusta, me suena, me suena raro. Yo... ¿Y tú te dedicas profesionalmente al canal de YouTube o tienes otra profesión o tienes otra profesión? Aparte de la de YouTube Tengo otra profesión, que dedico algo de tiempo también, yo trabajo para... para... o sea, trabajo para... ser construccionario en España, en España, y... bueno, pero... pero vamos, básicamente, la dedicación principal es... en YouTube, ¿verdad? Mira, esto dice... Empezar una pregunta de la audiencia, pero vamos primero con los stickers, voy con el primero, yo no sé si lo puede ver, si lo puede ver en pantalla, ¿Cómo lo veo? ¿Lo lees? ¿Está para allá? Ahora sí lo lees. Lo veo, sí, 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 lo veo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se quiere jugar uno en hamburguesas? ¿Cómo te mantienes en línea, en el cabo? Primer sticker, lo dice Oscar Rodas desde Santiago de los Caballeros en el Cibao. Pues eso tiene varias respuestas, mira, porque nunca pido postre, nunca pido postre. Este es el... Este es el... Este es el... Este es el... Y después, porque hago mucho ejercicio y esta cuestión es equilibrio. O sea, equilibrio. Se trata de ingerir lo que hicieres es lo que quemas y quemas lo que hicieres. Aquí no, lo que es el equilibrio. Lo que es saber, una vez acaba el reto, ya no sigo comiendo como estoy en cuenta correcto. O sea, una vez acaba el reto, hay que cuidar la alimentación. Ok, tuve un video de cómo es... cómo es tu vida después de un retorno con otra comida, ¿no? Me pregunta una... una admiradora que tienes aquí, mira, te pregunta esto. Dime si ya te llegó. Ah, pero bueno. Si alguno ha dado un plato dominicano. Dominicano, pues creo que no. No sabría decirte ningún plato dominicano. Bueno, el plato dominicano más popular es arroz, habichuelas o frijoles, rojos y carne, ¿no? Que le llaman la verdad dominicana. Que sea el plato típico de la República Dominicana. Si alguna vez has comido este tipo de... pero en exceso, pues... No, la gente no le quiero preguntar. No, 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 no lo he probado, no, nunca. Oh, ok. Vamos con la tercera, la última que está aquí. ¿Cuál es el reto de comida más difícil que has hecho? Vamos a ponerlo aquí. A ver, esa pregunta me la hace mucho y nunca sé responderlo porque he hecho tantos retos y he fallado tantos que al final hay muchos muy difíciles. El reto más difícil siempre es los retos en los que la comida no está buena. Si no está bueno, eso se hace muy difícil un rato arriba. Cuando un reto de la comida queda muy buena, entran más suave. Entonces, cuanto peor sabe la comida, más difícil es el reto. Dice el sugar en guerra. Esa hamburguesica de paella buenísima. ¿Cómo se te ocurrió esa hamburguesa de paella? Mira, yo estoy en tweets todas las tardes haciendo directos con mi merienda en cuarentena. Ahora, porque a ver, estamos en casa pues estoy aprovechando todas las tardes para hacer un directo en tweets y la gente me propone ideas porque no pruebas hacer esto, ¿no? Porque me haces una pizza con kiwi. ¿Por qué me haces una pizza con kiwi? Y yo lo pruebo, si la cuestión es divertirse. Y nada, cuando un seguidor de tweets me dijo ¿por qué me haces una paella burger? Y se me ocurrió ¿cómo podría combinar una cosa con la otra? Y la verdad es que quedó muy auténtico. Me sorprendí a mí mismo con la idea y bueno, pues quedó muy curioso, ¿no? O sea, era como, bueno, comerse una paella pero con unos bollos de pan y un hamburgueso. Yo te conocí gracias a un video que hice hace un año, no sé si te recuerdas, que conocí a una persona que era un parecido y que se parecía a la pequeña lugar. Y yo te lo metí a la pequeña mujer. Entonces, yo estaba comenzando una pequeña gímena, barba de barbas. La barba de yo con el chávez estuvo en Dominicana. Conseguimos el género de yo. En ese momento yo tenía yo no, mi canal era muy chiquitico, no llegaba a 300, no llegaba a 600, mira, cambió un metro. A ver, ok, no llegaba a 600, no llegaba a 600 suscriptores. Y resume el video que se hicieron a 76 vistas, ¿no? Pero para mí cuando llegó a 100 vistas, ¿cómo me recobriste? Para mí fue lo máximo, sobre todo por la barba. Entonces, háblanos, cuéntanos, ¿cómo es eso? 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 Esto es en todo de Estados Unidos, cuando hago mis viajes a Estados Unidos, pues me gusta, hace muchos años que me he estado trayendo en latas porque me gusta la forma, ¿no? La decoración, el estilo, me gusta, me gusta coleccionar las. Mira, un, 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 digamos, televidente, hace una pregunta bien interesante. Fíjate que siempre los, las personas, la audiencia, hace una buena, yo tengo la, como soy periodista, los televidentes, tengo todavía el lenguaje antiguo pegado llenamente, ¿no? Mira, dice aquí, ya viene, José, fíjate una cosa, yo, José, interesante para ti. Si tuvieras que dejar de comer entre hamburguesas o pizza, ¿cuáles comerías? A ver, no sé por qué, me tengo que dejar de comer una de las dos, ¿no? Pero, pero, qué difícil elección, ¿verdad? No sabría que decirte. La verdad es que, a mí me gusta mucho la pizza, y una cosa buena que tiene la pizza es que tú le puedes poner de todo, la pizza, o sea, a la pizza le puedes poner el carne de hamburguesa, con lo cual, a mí me gusta hacer una pizza. Mira, dice aquí, ¿cuándo vas, dice Andrés Huercanos, ¿yo, cuándo vas a hacer el video cocinando la hamburguesa o ya lo has hecho? No, eso ya lo he hecho, eso lo he hecho hasta tarde, eso lo he hecho hasta tarde, también por Instagram y una cuenta de una hamburguesería que son los que han organizado el evento. Mira, dice, cuando me informan un seguidor de mi canal directivo se llama Carlos al mismo que te pregunto ¿por qué recuerdas? Que hay un plano dominicano que si viene para acá para la única obligante lo vamos a preparar, aunque aquí podríamos inaugurar los reglos de comienzo y yo voy a echarles que es una gira, ¿no? Él dice el Sampocho dominicano pero de cuatro cámaras. Es un Sampocho, la Sopa, ¿verdad? que hoy le llama Sampocho, que vive en todos los víveres habidos y por ejemplo, Yuzga, Apio, Yautía, Ñame, todos los víveres que te puedes imaginar, ¿no? Llama. Entonces, esa sopa, además, le pone carne de res, carne de pollo, carne de cerdo y pescado. Imagínate tú que te tengo más o menos un litro para que te obtengo más de eso con un kilo de carne y de garrafo y de libre. Yo creo que no, no aguantaría ese riesgo, pero me lo he hecho de lo recuerdo. Había que probarlo. Mira, yo, cuéntame, ¿cuál es? ¿Tienes el técnico medalales? ¿No has hablado mucho de tu canal de eso? ¿Cuál es? En el saldo. ¿Qué es esa competición que tú vas a hacer? ¿De sport? ¿Qué? Carreras de obstáculos como Spartan Race o Survivor Race. Son carreras de obstáculos que la hacen en la montaña, pues, cargando pezos, surfando muros, agastándose por el barro, cosas así. Me gusta mucho, me hace, es una cosa muy divertida y que exige mucho físicamente. ¿Y hay bueno con el mercado o es con la afición? No, para aspirar a los premios en metal y con el existero tienes que ser un superhombre, no, vamos, es algo muy, muy, muy alto. Yo no llego a ganar esta medalla que te darás si tú subes la carrera de mi alza y pases los obstáculos. Me pregunta Mario en mi carro, ¿has ido alguna vez a Cádiz? ¿Te gusta su gusto? ¿No? Saludos desde Cádiz, serio. Claro que he ido a Cádiz, sí, sí, he estado en Cádiz. Me gusta mucho. Bueno, me pregunta yo, ¿cuánto empezaste a comer hamburguesa? ¿No te daba asco algo cruz? No, no, para nada, la carne, la carne, el porrán en España de la carne. Sí, si es buena, una buena carne, tiene que estar poco hecha, poco hecha, pero yo así se emocionan más del sabor de la carne. Una pregunta, yo, ¿cuál es tu relación con César Blue? ¿César es tu editor, explorista? Yo sé que César, ¿tú editas los videos y tú? No, la parte del YouTube, ¿cuál edita César? César Blue nunca ha editado un video, o sea, todos los videos de tu canal, absolutamente todos, el 100% del contenido de mi canal, lo he editado yo, todo. No hay nada que tenga edición de nadie más. Entonces, la César Blue, cuando me acompaña, él es mi cámara, él lleva la cámara, cuando yo, cuando yo, o sea, los videos, la César Blue me permite hacer los videos con más libertad. antes de los youtubers tenemos que hacerlo con los celos, porque aquí tienes la cámara aquí delante y la delante, pero, yo, si puedo contar con él, es mi cámara, y él es como, digamos, es un operador de cámara, yo digo, lo que necesitar a la área es venir a colocar, y a los que necesitar, lo que necesito yo siempre. Bueno, mira, como venezolano, no soy, que soy de la República Dominicana, ya te debes imaginar por qué estoy aquí, o no me han mordido esta bendiga. Ya te debes imaginar por qué no vamos a hablar, Sí, te perdí el sonido. No llego. No me oyes. Ahora me escuchas mejor aquí. Sí, sí. ¿Qué platos venezolanos has disfrutado en tu canal? Venezolano, a mí me gustan mucho las cachapas, los pequeños, me encanta la salsa guasacata, me encanta muchísimo. Y bueno, pues la verdad es que en general, todo lo que he probado de que no mira venezolano, me encanta. Bueno, nosotros tenemos una cachapa que es la, digamos, cogerció el poderoso por mi forma de ver. Pero, pero creo que la señora todavía en la cocina te iba a mostrar cómo estábamos haciendo las cachapas. Este, hoy venimos con una cocina de la super, bueno, tenemos dos cachapas insignia, a ver, ¿qué te parece la combinación? que sabe de sabores. Tenemos la super poderosa, que es una cachapa de carne o puerto, queso blanco, plátano, rey frito, porque ustedes llaman el plátano rey que nosotros le llamamos plátano, porque el plátano rey que ellos llevan dinero, plátano rey frito y esa es la poderosa. ¿Ok? Y la super poderosa tiene eso mismo y aguáñate. ¿Qué te parece en esa combinación? Bueno, suena muy bien, por supuesto, suena muy bien, fíjense. Bueno, y también estamos haciendo una más que le vamos a poner a todo eso más un pedazo de queso de frío, de queso frito arriba en el tope. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué me gustaría que me la pudieras mandar aquí? Bueno, lo que podemos hacer este, lo que podemos hacer a lo mejor lo vamos a hacer con evaluación para YouTube ya cuando sabemos de todo es que te hagan los ingredientes para que tú prepares la base de la chapa. ¿Verdad? Tú, para que la base de la que chapa es casa, tú me das alguna receta para preparar algún plato y tú te comes la super poderosa y yo me compro el plato de tu. Como yo soy YouTuber de Begoll y estilo de vida, entra dentro para el canal y entonces así tú te puedes comer una receta de la super poderosa preparada por ti. ¿Te parece? Me parece una buena idea, maravillosa. Sí, mira. Bueno, y esa fue la entrevista con Joe Burger Challenge, una persona bastante sencilla, un YouTuber de mucho éxito que estuvo con nosotros en Instagram Live, más de mil personas vieron esa transmisión y quisimos pues colocarles aquí en YouTube esa experiencia muy corta y espero que la hayan disfrutado y hayan aprendido bastante de Joe Burger Challenge. Ustedes pueden ver aquí su canal, lo voy a dejar también abajo para que ustedes si no se han suscrito se suscriban al canal de Joe Burger Challenge y de verdad muchas gracias a Jorge su nombre verdadero Joe Burger Challenge quien estuvo con nosotros y estuvo hablando de sus secretos. Si tú ya llegaste hasta aquí y no te has suscrito a mi canal te voy a pedir que te suscribas. También tenemos ahora la opción de unirse, tenemos contenido exclusivo, vamos a poner escenas que no ponemos en los videos cuando editamos y cuando Danielito se le olvida una escena o yo no se la paso pues la vamos a poner ahí en exclusivo y ahí puedes disfrutar de un club bastante, bastante prodigioso, el Club de los Poderosos. Yo también te quiero pedir que le des like, que te veas el video, que lo comentes y que lo compartas en tus redes sociales que con eso me puedes ayudar un montón a seguir creciendo, un super like, lo que sea. Si no te gustó y me odias y eres un hater, bueno, recomiéndame a tus enemigos para que ellos también se conviertan en mis haters porque aquí todo el mundo tiene una cabida y por supuesto mientras estoy hablando Danielito está poniendo las redes sociales del Villas 100024 donde nosotros colgamos información sobre béisbol y estilo de vida. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente en un nuevo video y yo me despido como siempre lo hago. Hasta un próximo video. ¿Listo? ¡Ja, ja! Se acabó el juego. ¡Chao!